El temperamento y personalidad de Ricardo Antonio Lavoulpi son sellos característicos del entrenador argentino, quien en su ya añejo recorrido por el fútbol mexicano además de verse envuelto en múltiples polémicas también ha soltado declaraciones que han marcado su carrera. El día de hoy, 6 de febrero, el bigotón cumple 65 años que incluyen una extensa trayectoria como jugador y entrenador, pero siempre rodeado de la polémica y los roces con cuánto personaje y equipo se le pone enfrente. Polémico, contestatario, contradictorio, ilógico. Ustedes decidan cómo catalogar al experimentado entrenador del América y para ello no pueden dejar de ver este vídeo con una recopilación de las frases más polémicas que Lavoulpi nos ha regalado a lo largo de los años.